¿Quieres dejar de tomarle una mano? Por toda la ciudad Una noche en el mar del oro Me decidí atacar Tú me dijiste si no me No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi debo de tomar Y nos metimos en este coche Mi amigo, tu amiga, tu y yo Le dije que nada para el beso Tú confesaste peor Y nos metimos en este coche 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 T misunderstood Y nos metimos en este coche No hay dos detras Y nos metimos en este coche No, 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 no No, 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 no Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino No sé solamente en ti Que si el invierno viene en frío Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti ¡Viva! Oh, 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 yo quiero estar pura en ti